Y en esta esquina, pesando 120 kilos, cargando una cadena, con un traje de cuero, y siendo el americano más caliente de todos, Ghost Fucking Ryder. Y en esta otra esquina, pesando nada más y nada menos que 47 kilos, con un traje de cuero que te deja ver hasta el culipandi, siendo el latino más caliente, cargando doble cuchilla con cadena, tenemos al motorista fantasma Roby Reyes. Y bueno, ya estamos aquí, motorista fantasma Ghost Ryder Tier 2, en la misión de Reina, veamos cuánto tiempo hace pasándose esta misión. Y también aprovechar y agradecerles a todos por todo el apoyo que ha estado teniendo esta serie, sé que es el tercer episodio, pero pues aún así se los agradezco en el fondo de mi cocro. Los dos otros episodios han pasado los 100 likes, y esperemos que también pasen los 100 likes. Entonces, aparte de que este nuevo versus, ustedes lo pidieron en los comentarios, ustedes votaron, y pues aquí Dragón los ha complacido con él. De hecho van a estar viendo el comentario en este momento en pantalla. Así que, si quieren otro versus, pueden dejarlo en los comentarios, y el que tenga más likes, evidentemente va a ser el siguiente versus. Así que como pueden ver, ya llegamos contra Reina, y rápidamente les puedo describir, que Ghost Ryder y Robby Reyes, si el otro versus se les hizo bastante impar, bastante disparejo, yo creo que este... ¡Ay amigos! ¡Ay amigos! No saben lo que se esperan con este versus, la verdad. Y ya estamos de regreso, Robby Reyes Tier 2, la misma misión, y me acabo de dar cuenta que corté muy rápida la grabación, así que no me fijé en el tiempo que hizo Ghost Ryder pasándose este versus. Y por mientras, yo lo reto a todos los que están viendo este video a dejar su like. Si esta serie es muy apoyada, evidentemente va a haber otra cuarta parte de esta hermosa serie que le llamo Versus. Así que, como les comentaba, muchos se quejaron, o muchos estuvieron en desacuerdo con el versus pasado, que por cierto va a estar al final de este video en una tarjetita por aquí, y también en la descripción, por si gustas ir a verlo y revivir este bello momento. En el cual se enfrentaban Loki y Encantadora, y muchos decían que eso era bastante disparejo, que porque uno era Premium y otro no. Pero en realidad, en la única prueba donde se vieron disparejos, fue en la misión de historia. Y realmente, en todos los demás estuvieron bastante parejos. Pero bueno, este es el nuevo versus, hay que enfocarnos en este nuevo versus. Y yo creo que este va a quedar muchísimo más disparejo, y ahorita van a ver por qué. Haremos evidentemente la prueba del asedio. Evidentemente la prueba, que para mí es de las más complicadas para poder medir, porque hay que tener mucho cuidado de no pasar el asedio. Así que, démosle de su propia medicina, y quemémosle un poquito el Kulipandi a Loki. Ya que pues Loki hace daño de frío, nosotros le quemamos el Kulipandi. Muy bien, perfecto, ¿están conmigo? Muy bien, me encanta. Esto es lo que yo les comentaba de Ghost Rider. Antes era un personaje muy malo, pésimo incluso. Pero cuando le añadieron este uniforme de los inhumanos, se volvió un personaje realmente útil. Pero en ese entonces, todavía no existían muchos de los personajes que ahora, pues ocupan nuestra lista de personajes más utilizados. Y este es uno de los personajes que ha pasado de ser malo a ser bueno, y de repente quedar en el olvido de casi todos nosotros. Y pues, de vez en cuando te sirve para algunas cuantas cosas. Por ejemplo, tiene algunos pisos en Shadowland que él se pasa solo sin mucho trabajo. Pero en lo que es cuestión de protegerse, no es muy recomendable. Pues miren, yo lo voy a dejar aquí. 60.000 de vida, 57 segundos. Voy a tratar de quedar casi a la misma altura con Roby Reyes. Y me lo equipo y ahora nos vemos. Ok, estamos de vuelta aquí. Roby Reyes, y comparen lo que les estoy comentando. Tanto en habilidades, es mucho mejor Roby Reyes en daño. Diría que hace un poco más de daño nuestro amigo Ghost Rider. Pero eso ya es muy relativo, ya es muy de cada quien. Evidentemente, Roby Reyes tiene más ataques. Ghost Rider, evidentemente, es más lento. Y al ser más lento, pues causa un menor número de impactos. Lo cual aquí Roby Reyes, si se fijan, es mucho más rápido. Y al ser más rápido y al atacar más rápido, pues tenemos la ventaja de poder usar más ataques. Y que los ataques van a entrar de una manera más rápida. Causando a simple vista, que hace incluso más daño que el mismísimo Ghost Rider. Pero de tiempo se habla mucho. Cuando, ok, 61 mil más o menos. Nos quedamos así con Ghost Rider. Evidentemente tenemos más tiempo. Una vida similar, creo que nos quedamos en 60 mil. Pero yo le quito la pausa y evidentemente cambia. Si se fijan, chequen. 47 mil. Entonces, evidentemente, esta prueba también se la lleva Joaquín Roby Reyes. Mucho se habla de que Ghost Rider es un buen personaje. Muy pocos entienden que ya no lo es. Y por esta misma razón, yo les traigo este video. Para que vean que Ghost Rider ya no viene siendo una buena opción para comenzar en el juego. Antes, pues por la falta de personajes como Roby Reyes, Ghost Rider era una gran opción. Pero de momento, se van a dar cuenta de que ya no es tan buena opción. Y les voy a explicar por qué. Mucho tiene que ver sus habilidades. Si se fijan, la única habilidad que nos ayuda en sí es la habilidad número 2. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque nos hace Invencible por 3 segundos. Lo malo de usar esa habilidad es que tiene unos segundos de retraso. Para que se activen esos segundos de ser Invencible. Lo cual nos deja muy expuesto. Al igual que todas las demás habilidades de este Ghost Rider. Todos nos dejan expuestísimos. Para que venga alguien y nos dé un carachanclazo en toda la cara. Pero bueno, si tenemos que hablar de Roby Reyes. Yo diría que a comparación de su primo hermano vecino, Ghost Rider. Tenemos aquí 3 habilidades. Las cuales nos ayudan a esquivar mucho los ataques. Comenzamos con la habilidad número 3. Que aparte de hacernos desaparecer del juego. Nos da velocidad. Tenemos la habilidad número 4. Que saca el carrito y nos da un escudo de golpes. Y tenemos la habilidad número 5. Que realmente desaparece por mucho tiempo del campo de batalla. Teniendo y logrando una gran ventaja. En contra de todos los demás enemigos. Pero si tocamos el tema del daño. Diría que Ghost Rider hace un poco más de daño. Tiene menos defensa que Roby Reyes. Pero hace un poco más de daño. Entonces ahí es donde vamos a comprar. Y también vamos a jugar la misma misión. Donde probamos a Loki y a Encantadora. En la misión del gordito sabroso. Vamos a ver que tan lejos pueden llegar estos dos personajes. Y pues yo como veo a Ghost Rider. Yo no creo que nos dure mucho tiempo la verdad. Y pues evidentemente. Esa prueba va a servir bien para comparar quién llega más lejos. No quién se pueda pasar la misión. Sino quién es el que llega más lejos. Y pues vamos a ver si se puede pasar el primer piso. O que sea Ghost Rider. Porque yo lo veo ya. Lo veo cansado la verdad. Pero mira si mata a este se pasa el primer piso. Vamos Ghost Rider échale ganas. Muy bien se pasó la primera planta. Me encanta. La verdad que tengo que admitir que Ghost Rider superó mis expectativas. Pensaba que iba a morir en el primer piso. Más por ser juego automático. Uy ese obelisco. Es que ven ese obelisco como lo salvan. Y aparte lo cubre. Y aparte creo que tiene. Yo también soy Groot. Ahorita les voy a enseñar cómo están equipados. Pero también cambiando un poco de tema. Dejen en los comentarios qué otro versus les gustaría ver. Y en el momento en el que este video llega a 100 likes. Grabaremos el siguiente versus. Si yo no lo puedo hacer en mi cuenta. Pediré alguna cuenta que me dejen hacer ese comparativo. Lo mejor posible. Y pues hasta aquí llegó Ghost Rider. Entonces pongo a Roby Reyes. Y ahora nos vemos. Llegó a la segunda planta. Diría que a la mitad de la segunda planta. Ok Roby Reyes. Demuéstranos. Que tú puedes ser mejor que tu hermano mayor. Tu primo, tu hermano, tu vecino. No sé realmente qué sea Ghost Rider de ti. Yo creo que nomás el nombre es lo que comparten. Pero bueno. Concluimos que Ghost Rider llegó al segundo piso. Aproximadamente a la mitad. Si Roby Reyes puede pasarse esa parte. Pues evidentemente ya se pasó el primer piso. Yo creo que evidentemente va a superar también en esta prueba Ghost Rider. Para que luego no se quejen. Que yo hago los comparativos. Lo más disparejo que se pueden. Este lo escogieron ustedes. Evidentemente yo cuando leí esto. Y vi que era el comentario más apoyado. Digo, sí, el comentario más apoyado del video. Pues dije. Está bien, si quieren su versus. Pues les damos su versus. Entonces, se lo repito de nuevo. Dejen aquí en los comentarios. Qué versus les gustaría ver para el siguiente video. El comentario más apoyado. Va a ser evidentemente el versus que gane. Yo aquí les propongo uno. Elsa contra Kate Bishop. Si les gusta. Que alguien lo deje en los comentarios. Y voten ese comentario. Para saber que quieren ver ese versus. Si no. Pues dejen el versus que quieran. Lean los comentarios. Participen todos. Y pues vamos a ver que versus es el ganador. Y como menos sospechaba. Roby Reyes llegó contra Volstagg. El gordito sabroso. Ahora la pregunta del millón es. ¿Podrá Roby Reyes pasarse el piso de Volstagg? Eso realmente me encantaría ver. No conozco muy bien el potencial que tiene Roby Reyes en Tier 2. Y más en juego automático. O sea, es que es increíble como es que en juego automático. Roby Reyes sea capaz de pasarse casi todo el piso. O incluso poderse pasar todo el piso. Lo cual está bastante increíble. De verdad superó mis expectativas. Yo esperaba muchísimo menos de este personaje. Pero la verdad. Es que ahora incluso hasta me ha gustado. No para yo subirlo en mi cuenta. Pero incluso me ha gustado Roby Reyes. Entonces. Realmente se nota. Cuando un personaje es más nuevo. Cuando un personaje lo hacen con ganas de que sea buen personaje. Entonces Roby Reyes es una clara muestra de ello. Y como pueden ver. Como saben. En el Versus pasado. Loki no se pasó esta misión. Pero encantadora sí. Y encantadora es premium. Pero aquí Roby Reyes. Por decirlo así. Es semi de paga. Porque lo puedes conseguir con todas las biometrías. Que te regala el juego. Entonces. No es farmeable como tal. Pero. Con todas las biometrías que te regala el juego. Se vuelve un personaje bastante farmeable. Y pues evidentemente. Se lo ha pasado. Wow. 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 Estoy muy sorprendido. Y yo creo que algunos de ustedes también lo están. Si no tienen a Roby Reyes. Wow. Me ha sorprendido bastante. Pero bastante brutal. Wow. Amazing bro. Y ahora llegó el momento que todos estaban esperando. La equipación de los personajes. Si se preguntan por qué lo dejé hasta esta parte del video. Realmente es porque se me olvidó hacerlo antes. Entonces. Pues aquí lo tienen. Pero se preguntarán. Dragón. ¿Por qué no lo metes así en edición al principio? Pues realmente eso se me acaba de ocurrir. Pero no. Lo vamos a dejar hasta esta parte del video. Para que todos los que quieran ver la equipación del personaje. Evidentemente se queden casi hasta el final. Del video. ¿Por qué? Porque es divertido que se vean los videos completos. Entonces. Deja tu like si llegaste hasta acá. Y si llegaste hasta acá. Comenta. Cabeza. Cabeza caliente. Pon en los comentarios cabeza caliente. Para saber que llegaste hasta esta parte del video. Y ahora sin enrollarme más. Veamos el uniforme de God Rider. Tiene un uniforme avanzado. Tiene conjunto respaldo de Stark. Tiene las habilidades en 2, en 6, en 3, en 4 y en 6. Como pueden ver. Desplegamos los detalles de la información del personaje. Como pueden ver. Tiene daño de 11.000 de energía. 25 de recarga. Pueden ponerle pausa. Y compararlo con sus God Rider. Pasemos al equipo. Tiene ataque de energía con todos los ataques. Con ataque de energía. Sin urus. Todas las defensas. Sin urus. PG. Sin urus. Penetración. T defensa con recarga de habilidad. Sin urus. Y ahora el equipo personalizado. Sin una romper guardia. E invencible por 2 segundos. Y esta fue la equipación. De este God Fucking Rider. Ahora pasemos al latino caliente. Vamos al uniforme. Y pues evidentemente no tiene. Vamos a Isos. Y tiene ojo de halcón. Habilidad. Nomás tiene todas en 1. Menos 3 habilidades. Las otras tienen 6. Desplegamos detalles. Tiene 12.000 de energía. Mil más que God Rider. En si no hay mucha diferencia. Aquí es donde hay mucha diferencia. En la de recarga de habilidad. Aquí como pueden ver. Tiene ataque de energía. Según nivel. Con todos los ataques. Sin urus. Defensa física. Según nivel. Con todas las defensas. Sin urus. PG. Según nivel. Con PG. Sin urus. Recarga de habilidad. Con penetración. De defensa. Sin urus. Y ahora vamos al equipo personalizado. Que tiene ignorar defensa. Resistencia al frío. Y aumenta el daño. Y de verdad. Es que este aumento el daño. Si que se siente. Cuando se aplica. Y ahora evidentemente. Vamos a presumir los cromos. Que evidentemente. El efecto se utilizó. El mismo para ambos personajes. Aquí tienen los efectos. Que aplican los cromos. En esta hermosa cuenta. Realmente me quedé con la espinita. De ver. Si eso que grabé. Hace rato. De los jefes mundiales. Era todo el potencial. Que yo le podía sacar. A estos dos personajes. Evidentemente. No se si eso. Lo voy a poner al principio. O al final del video. Porque pueden ser también. Considerados. Como unos buenos fails. Entonces. Evidentemente. Vamos a usar los mismos equipos. Mismos personajes. Vamos a tratar. De jugar. Lo mejor posible. Esquivando. Lo más que se pueda. Porque para los que no saben. El enano negro. Es uno de los jefes mundiales. Que para mí. Siempre se me ha hecho. Muy. 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 Pero muy. Fucking complicado. Ya que aparte de que te desangra. Te estunea. Y hace un daño. Bastante bestial. O sea. A ti viene alguien. Y te hace este daño. Y yo creo que también te asustas. Como yo. Entonces. Hay que tener respeto. Y sobre todo. Mucho cuidado al enano. Antes de querer pelear contra él. Porque si se fijan. Pues te da un golpe. Aunque seas inmune a todo el daño. Y te desangra. Entonces. Yo sé que muchos de ustedes. Pueden pensar. Que posiblemente. El personaje sea malo. Pero no. Déjame desmentirte. Lo que es aquí complicado. Es que evidentemente. Solamente usamos al personaje. Y usamos. Pues lo mejor que se puede. Sus habilidades. Para poder esquivar. El mayor número de golpes posibles. Para poder recausar. Evidentemente. Un mejor daño. Y poder sobrevivir. Y avanzar. Más rápido. Pero evidentemente. Nos damos cuenta. Que Robbie Reyes. Es mucho más superior. A God Rider. De lo que podemos ver. Evidentemente. Yo creo que ninguna. Ninguna prueba le ganó. Ustedes lo van a ver. En la edición. Pero si. Robbie Reyes. Desde que salió. Todos nos dimos cuenta. Que era muchísimo mejor. Que God Rider. Entonces. Pues es lo que hay. Evidentemente. Llegó. God Rider. Para quedarse. En la sombra. De su hermano. De su primo. De su vecino. De su amigo. De su primo. Realmente. No sé. De su amigo. De nuestro God Rider. Original. Pero. Lo que sí sé. Es que. Ha sido. Aplastado. Como todo. Un pequeño parguelita. Y pues. Esperemos. Que. Pues. Que esta vez. Vaya mejor. Es que de verdad. Yo no aprendo. Yo no aprendo. A quedarme callado. Porque siempre me pasa lo mismo. Y ahora lo más gracioso va a ser. Que me voy a quedar similar. Que la primera vez que lo grabé. Como con God Rider. Es que. Me cago en todo. De verdad. Ya no sé si. Llorar o reírme. Ya no esperes más. Y compárame el tiempo dragón. Ni cambiar el personaje. Ni este. Cambiar el personaje. Ni usar habilidades de equipo. Pues es lo que es. Bastante complicado. Como pueden ver. Me quedé. En 113 mil. Mientras. Roby Reyes. Técnicamente. Va con. Mira. Es que tenía que hablar. Es que tenía que hablar. La verdad. Y bueno. ¿Dónde es? Espero que les haya. Encantado este video. Evidentemente. No he editado el video. Estoy grabando esto. Al mismo tiempo. Ostras. No sé si escucharon eso. Pero realmente. Yo creo que tenemos. Un ganador muy nato. Que es. Roby Reyes. Por paliza. Esa sí fue. Por paliza. Aplastó. A nuestro amigo God Rider. Pero bueno. Es lo que hay. Tomen en cuenta. Muchos factores aquí. Tanto. Los isos. El obelisco. Todos. Los cromos. Todo. Todo. Va a depender mucho. De tu cuenta. A la cuenta donde la estoy jugando. A mi cuenta. Eso siempre hay que tenerlo. Muy en cuenta. Evidentemente. Un personaje. Posiblemente. Nunca se desarrolle. Nunca se utilice. De la misma manera. Que se utiliza. En tu cuenta. Por. Por el tema. De muchos factores. Pero si les encantó. Este video. Recuerden dejar su like. O su dislike. Dejen en los comentarios. Que otro versus. Quieren ver. Para el siguiente. Recuerden que cuando este video. Pase los 100 likes. Agarraré. El comentario. Más votado. Y lo utilizaré. Para hacer. El siguiente versus. Yo soy Sir Dragon. Y recuerda que tienes aquí abajo. En la descripción. Tanto más videos. De Marvel Future Fight. Como mis redes sociales. Facebook. Twitter. Y el grupo de dragoncitos. Que si te quieres unir. Puedes mandar la solicitud. Y yo con mucho gusto. Te aceptaré. Y también. Te invito a que si no te has suscrito. Suscríbete en este momento. Porque en este momento. Sigue siendo gratis. Youtube está haciendo muchos cambios. Y no sabemos. Si el día de mañana. Va a empezar a cobrar. Por suscribirte. Entonces suscríbete de una vez. Y activa la campanita. Para que Youtube. De vez en cuando te avise. Cuando se publica algún video. O cuando haga algún otro directo. Porque últimamente. Youtube está yendo muy mal. Entonces eso. Podría ser. Que ayudara. Un poco. Además de seguirme. Por las redes sociales. Que incluso te puede servir más. Que seguirme por Youtube. Porque posiblemente. En las redes sociales. Te enteres más rápido. De cuando subí un video. O un directo. Y sin nada más. Que comentarles. Yo soy SirDragon. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Y gracias a Axel. Por prestarme su cuenta. Nuevamente. Desde aquí. Te mando un saludito bro. Y de verdad. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Y todo este show. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.